Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal. Si tienes un TV Box que está funcionando mal, ya no abre algunas aplicaciones, se queda congelada en el logo, o simplemente quieres dejarla como nueva, este video es para ti. Hoy te voy a enseñar paso a paso cómo formatear o reiniciar de fábrica cualquier TV Box Android, de forma segura y sin complicaciones. Así que, si este contenido te parece útil, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte próximos videos. Ahora sí, comenzamos. Para este tutorial voy a usar un TV Box marca DiverMax con un gigabyte de memoria RAM y 8 gigabytes de almacenamiento interno. Es algo antiguo, pero que al día de hoy sigue funcionando perfectamente. Y lo mejor de todo esto es que, para este proceso, solo necesitaremos de un palillo. Puede ser un mondadientes o incluso un fósforo de madera sin cabeza. Ahora bien, antes de comenzar con el proceso de reseteo, lo primero que vas a realizar es asegurarte de que todo esté bien conectado. Revisa que el cable de alimentación esté conectado al TV Box. Asegúrate de que el cable HDMI esté correctamente conectado tanto al televisor como al dispositivo. Enciende tu televisor y usa el control remoto para seleccionar la entrada HDMI donde está conectado tu TV Box. Esto es importante, ya que necesitamos visualizar el proceso directamente en pantalla. Ahora que todo está conectado y podemos ver la pantalla, el siguiente paso es apagar el dispositivo, para lo que vas a desconectar el cable de alimentación del TV Box. Esto lo dejará completamente apagado. Luego, localiza en el dispositivo una pequeña ranura con la etiqueta AV. Esta entrada es redonda y normalmente se usa para audio-video, pero dentro tiene un pequeño botón de reset oculto. Vamos a necesitar el mondadientes o el fósforo de madera sin cabeza para presionar ese botón. Con el palillo insertado, presiona suavemente hasta que sientas un pequeño clic. Eso indica que has activado el botón de reinicio. Sin soltar el palillo, conecta nuevamente el cable de energía. Manténlo presionado por unos 10 segundos hasta que aparezca el menú de recuperación en la pantalla. Una vez que el menú aparezca, puedes soltar el palillo y retirarlo con cuidado. A partir de aquí, estarás listo para iniciar el proceso de formateo o restablecimiento de fábrica. Ahora estamos dentro del modo de recuperación. Este menú puede verse un poco técnico, pero no te preocupes. Te mostraré paso a paso cuál opción debes escoger. Para desplazarte, utiliza los botones de dirección, arriba y abajo, del control remoto de tu TV Box. En algunos modelos, puedes también moverte por el menú usando un mouse USB o un teclado conectado al TV Box. Recuerda que el proceso a realizarse a continuación es irreversible, ya que se eliminará todas las aplicaciones, configuraciones y archivos personales. Es decir, el dispositivo quedará como nuevo. Ahora bien, como primera opción a seleccionar es la que dice Wipe Catch Partition, para lo cual te desplazas hasta ahí y la seleccionas. Te pedirá una confirmación, a lo cual vas a confirmar dando en Yes. En esta parte, te irá mostrando el proceso que va realizando. A continuación, vas a escoger la opción que dice Wipe Data Factory Reset. Aquí confirma que deseas borrar todos los datos. Una vez que finalice el borrado, volverás al menú principal. Ahora selecciona la opción Reiniciar sistema ahora. Esto reiniciará el TV Box. El primer arranque puede tardar unos minutos, así que ten paciencia. Cuando se inicie, verás la pantalla de bienvenida del sistema Android, como cuando lo encendiste por primera vez. Si el video te está resultando útil, te invito a darle like, suscribirte al canal y activar la campanita. Con ese pequeño gesto, no solo apoyas mi trabajo, sino que también ayudas a que este contenido llegue a más personas que lo puedan necesitar. Para verificar que todos los datos del dispositivo han sido efectivamente restaurados a los valores de fábrica, el siguiente paso será ingresar al menú de Ajustes del TV Box. Sin embargo, en algunos dispositivos, como es mi caso, antes de poder acceder a esta sección, es necesario completar el proceso inicial de configuración, ya que el equipo ha sido reiniciado y se comporta como si se estuviera encendiendo por primera vez. Este procedimiento incluye seleccionar el idioma de preferencia, establecer la conexión a la red Wi-Fi, ajustar el tamaño de la pantalla de acuerdo a las dimensiones del televisor y aceptar los términos y condiciones de uso del sistema. Estos pasos son indispensables para poder continuar con la revisión del estado del dispositivo tras el reinicio. Una vez que se haya completado la configuración inicial y se despliegue en pantalla el menú principal del dispositivo, el siguiente paso será dirigirte a la opción llamada Ajustes o Configuración, dependiendo del modelo de tu TV Box. Al ingresar en esta sección, verás una lista de diferentes opciones relacionadas con el sistema. Desplázate hacia abajo con el control remoto hasta encontrar la opción Información o Acerca del dispositivo y selecciónala. Al ingresar ahí, se mostrarán los datos técnicos y generales del sistema, incluyendo el modelo del dispositivo, la versión del sistema operativo y lo más importante, la confirmación de que todos los datos han sido restaurados a los valores originales de fábrica. Esto te permitirá verificar que el reseteo se realizó correctamente. Así de sencillo es formatear o restaurar de fábrica tu TV Box Android. A partir de este punto, puedes comenzar a personalizar tu dispositivo desde cero, instalar únicamente las aplicaciones que realmente necesitas y dejar atrás todo rastro de configuraciones o archivos innecesarios. El resultado será un sistema mucho más limpio, ágil y optimizado para tu uso diario. Para finalizar, si el modelo de tu dispositivo es el que aparece en la imagen, un M-EQS Cupro, debes saber que el botón de reinicio se encuentra ubicado justo dentro de esta entrada que te estoy señalando. Una vez que hayas localizado el botón y sigas los pasos indicados para activarlo, el proceso de reseteo continúa exactamente igual al que te he mostrado a lo largo de este video. Si este video te resultó útil, no olvides apoyarme con un like, suscribirte al canal y dejarme un comentario contándome si te funcionó o si tuviste algún problema. Estaré atento para leerte y ayudarte si lo necesitas. También puedes compartir este video con alguien que tenga un Tavibox lento o con fallos. Seguro le será de gran ayuda. Gracias por dedicar tu tiempo a ver este contenido y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!